Hola, soy Benjamín Posroquero, el narrador, y esto que están por ver todavía no sucedió, es un hecho del futuro. Pero antes de meternos de lleno con el casamiento y todo lo demás que estaba pasando en el capítulo anterior, quiero que presencien este momento muy importante. Oh no, Sonmi se encariñó con el rinoceronte y le puso el nombre de Horacio. ¿Horacio? ¿Qué dicen? ¿Le dejamos este nombre o tienen una mejor sugerencia? Dejen el mejor nombre para un rinoceronte macho que se les ocurra en los comentarios del video. Y ahora sí, vamos a retomar donde habíamos dejado. En el capítulo anterior, recibimos noticias de que Eva, nuestra nueva colona, de un hijo que es prisionero en un campamento cercano. Pero no tuvimos mucho tiempo de asimilar esta noticia porque llegó otra que alteró todo. Misael y Sonmi tienen muchas ganas de casarse. Tantas ganas que se están casando ya mismo. Así que vamos a ver la ceremonia que acaba de empezar. Ya están casados, así que van a tener una felicidad que les va a durar un montón de tiempo. A menos que alguien muera. Así que ya tenemos nuestra primera pareja casada en esta campaña. Y qué mejor excusa que esta para ver la hoja de personaje de Misael, la última persona que nos faltaba conocer a fondo. Antes de fundar el culto de la alpaca, Misael era miembro de una orden de artes marciales. No se sabe si descubrió el llamado de la gran alpaca durante o después en esta experiencia. Pero sí es cierto que trabajó durante años tratando de reclutar gente para su orden. Ah, y en ese lugar aprendió que el cuerpo se cura solo o alguna tontería por el estilo. Así que ahora se niega a atender a la gente enferma. Vamos a ver qué tan gallito se siente cuando le toque a él tener que ir al hospital. Y ahora que todo el mundo es feliz, es hora de volver a la realidad. Donde nos espera un montón de cosas geniales. Menos mal que no usamos el día de hoy para viajar al rescate de Octor porque nos están atacando. En este caso nos atacan dos personas, Tlapatotoli y Sokchi Pepe. Los dos tienen arcos, ninguno es muy bueno disparando. Pero aún así son dos. Está lloviendo, es de noche, podría ser un poco peligroso. Creo que nos va a ir bien, pero no nos relajemos demasiado. Acá pueden ver a la pobre de Rochard construyendo una barricada improvisada a la una de la madrugada y en medio de la lluvia. Esta mujer merece un monumento. El próximo paso es poner a la colonia en alerta. Las dos con armas de fuego se van a ubicar detrás de la barricada. Y los dos que atacan con armas cuerpo a cuerpo van a esconderse detrás de esta pared. El motivo extra por el que Rochard y Misael están tan cerca es que si logran golpear a un enemigo que usa más a distancia, ese enemigo no puede seguir disparando. No estaba esperando eso. Igualmente, esperen. Sigamos atacando porque quizás tengamos algún prisionero. Vean como para acá. No, no creo. Sí, es mucho más rápido que nosotros, así que nos vamos. Volvemos al pueblo. Hemos sobrevivido. ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Por qué la gran alpaca nos hace esto? ¿Por qué nos pone a prueba de este modo? Hay una alpaca enojada. Está en modo sed de sangre. Y no va a parar hasta que no, hasta que no mate a algún humano. En estas circunstancias estamos autorizados a usar la violencia. Pero es un animal sagrado. Creo que la gente, por más que la alpaca esté loca, se va a sentir muy mal. Esto es horrible. Venga para acá, gente. No podemos evitar nuestra responsabilidad. La alternativa sería esconderse. No, no. El horror. Bien, Eva, quédate acá. Son mi... Vení para acá. Cuidado con el rinoceronte. El rinoceronte. Está por... ¡No! ¿El pato iba a atacar al rinoceronte? ¿Qué hace? Además, el rinoceronte todavía no lo... No lo entrenamos para... Ok. Esperen. No disparen. No sé qué está pasando. Pero... No disparen. El rinoceronte está huyendo. Se asustó con los disparos. Todavía no lo entrenamos. Y la alpaca... No sé. Está paseando. No sé qué está pasando. Empieza la violencia. No. Lo que había desactivado que dispararon. No. No. Si sobrevivió, vamos a tratar de curarla. Pero... No tengo muchas esperanzas. ¡No! ¡No! Murió la alpaca. ¿Por qué, gran alpaca? ¿Por qué nos haces esto? Qué horror. Lamento mucho que hayan tenido que ver eso. Hoy es el día en que vamos a rescatar al doctor. Vamos a llevar a Roja. Roja porque es muy resistente. Y sabe curar. Y por supuesto vamos a mandar a Eva. La madre del prisionero. Porque es excelente para disparar. Para curar. Y en tercer lugar. No vamos a mandar a los recién casados. Porque están felices. Y si alguien llega a morir. Cosa que es posible. No lo digo solo para exagerar. Va a haber una oleada de depresión en toda la colonia. Pero ya como sacerdotisa de la alpaca. Me parece que va a ser tu deber enterrarla. En paz descansas. Alpaca loca. Muy bien. Ahora sí tenemos todo lo necesario. Para rescatar al doctor. Todo el éxito señoras. Traigan de vuelta al doctor. Y recen para que nadie ataque la colonia en su ausencia. Realmente si alguien ataca. Misael es un desastre para combatir. Zombie es bastante decente. Bueno. Adiós. Oh no. Oh no. No. Esto no podría ser peor. Dos gatos sedientos de sangre. No. Dos gatas. En particular. No, el horror. Creo que vamos a tener que matarlas. ¿Por qué hay tanta violencia contra los animales? ¿Saben qué? No. Es muy lioso. Tener que matar a estos gatos. Y de verdad. Parece una tontería. Pero si alguno de los recién casados queda incapacitado por un ataque gatuno. Puede ser. Ah. Puede ser que la colonia no sobreviva. Hasta que no vuelvan. Roshah y Eva. Así que vamos a hacer algo inusual. Pero creo que es necesario. Vamos a encerrarnos en la cocina. Si pasan algunos días. Y estamos detrás de alguna puerta. Estas gatas van a perder. No, no. No, no, no. Vos quédate. Acá adentro. Lamento que me vayan a tener que dormir en el piso. Que vienen vapor, güey. Pero de verdad. Estas gatas pueden llegar a ser muy peligrosas. ¡No! Estás peleando contra el rinoceronte. No esperaba eso. ¡Oh, no! Y murió. Nosotros haciendo todo este plan de contingencia. No, no. Escondete de vuelta. Escondete, escondete. Que no pase. El horror. Misael. Por si acaso. Ponete acá. Si llega a romper la puerta. Esto es terrible. Bueno. Escucha. Quédense acá. Vayan a dormir. Tratemos de no matar a la otra gata, si es posible. Lo que me llamó la atención es que atacó al rinoceronte. Pero ahora ya no lo calculo porque está durmiendo. ¡Cállese, señora! ¡Cállese! Hacen tres grados en esta habitación. Hacemos lo que podemos, ¿ok? Ahora vamos a ver si cuando el rinoceronte se despierte, la gata lo ataca. Quizás sea la mejor salida para nosotros. ¡Basta, gata! ¡Oh, oh! Hay una persona que está pasando por la región. Y si se acerca a la gata, probablemente muera. Vamos a ver. Por un desafortunado accidente tecnológico. La batalla terrible contra la gata de esta mañana no se grabó. No fue tan terrible en realidad. El rinoceronte se despertó. La gata trató de matarlo. El rinoceronte se defendió. La gata está muerta. Prometo darle una sepultura a estas dos gatas. Así como se le dimos a la alpaca. Que en paz descansen, meninas malvadas. Y ahora creo que llegó el momento de ir al campamento enemigo. Este es el campamento. Linda, bienvenida. Nos dan con un ataque de mortero que, por suerte, falla. Ya veo. Este muchacho tiene un escudo. Bien, les explico la situación. Este mortero ya no nos va a atacar. El círculo que ven es el área en que mortero no puede llegar porque está demasiado cerca. Esta torre tiene este rango. Así que no nos podemos acercar. Y esta otra tiene este rango. Así que si nos acercamos unos pasos más, nos van a atacar con toda la maquinaria. Ahora bien, me pregunto. ¿Dónde está Doctor? Bien. Y acá viene Parks. Pero para. De verdad, ¿dónde está Doctor? ¿Nos dieron mala dirección? Doctor no existe. ¿Qué está pasando? Pero ya, equipate el arco. Y prepárate para matar a Parks. ¿Por qué es lenta? Un revólver. Ah, Eva. No me he dado cuenta que la había disparado. Bien. Mátenla. La mataron. Efectivamente. Y ahora, no podemos irnos a este lugar hasta no haber destruido las torres. Pero el problema es. ¿Dónde está Doctor? Esto es absurdo. Bien, chicas. Vengan para acá. Nos ocuparemos de este MG Treffen. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Pero ya. Ataca esto. Y vos también. Vamos a dejar a la torre sin electricidad. Eso significa destruir el generador solar y la batería. Suena que es un mucho lío, pero créanme, esas torres son muy peligrosas. Podemos rescatar a esta esclava. Es muy buena. O sea, no me voy a quejar, no tiene ningún problema de salud. Pero no sabemos quién es. Aclaro que Roya es muy mala disparando. Solamente es buena el ataque de cuerpo, pero así puede practicar sin riesgo de ser. De sufrir un contraataque. Siempre que estemos lejos de. Ah, por cierto. ¿Cómo anda este muchacho? Fits. Muere en tres horas. Oh no. Qué pena. Tiene ropa muy buena. Vamos a hacer lo siguiente. Tiene un equipo muy bueno. Vos. Vení y desnúdalo. Si llegásemos a sacarle la ropa una vez que está muerto, la gente va a tener problemas. Usando esa ropa porque piensan que es de muy mala educación, usar la ropa de un muerto. Muy bien. La torre todavía tiene energía por la batería. Así que vamos a tener que atacarla también. Bien. Ahora esta torre ya no funciona. Nada más necesitamos destruir la que está en el sur. No. No. Podríamos haber evitado eso perfectamente. No tendrá. Por favor. Esa batería está muy bien ubicada. Ya está cayendo la noche. Así que eventualmente se va a quedar sin batería. Pero creo que tiene para bastante. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Roya. Vas a. Ven para acá. Equipar el escudo. Contra misiles. Y ahora nos va a atacar la torre. Pero tenemos un escudo. Y vos se va. Ya puedes venir para acá. Y vamos a rescatar a esta prisionera que no sabemos quién es. Tesa acaba de venirse a nuestro grupo. Pero ¿quién es? Disculpe. Usted no vio a alguien llamado doctor. Bueno. Le dicen doctor. Esto es absurdo. No te saques la ropa. ¿Sos nudista? No. Para nada. Tiene muy buenas cualidades. Así que qué bueno. Que la rescatamos. Pero no sabemos quién es. Y no sabemos dónde está doctor. El episodio de hoy terminó con la incorporación de la nueva integrante. Pero el misterio del doctor persiste. Hay muchas probabilidades de que lo hayan matado. O que haya estado enfermo y no hayamos llegado a tiempo. Espero que no. Espero que en el futuro podamos ubicar su paradero. Mientras tanto. Espero que hayan disfrutado de esta nueva entrega del culto de la alpaca. Acuérdense de dejar un like al video. Y de suscribirse al canal. Así no se pierden la continuación. Chaucito.